En Citizen Go ya son dos millones de ciudadanos comprometidos con la vida y lo celebran con este crisma navideño. Con esta cifra se han cumplido todos los pronósticos con los que la Plataforma de Acción Global en Defensa de la Vida, la Familia y la Libertad comenzó hace poco más de un año. Una plataforma puntera y un equipo de primera categoría han hecho posible este éxito. Hay una mayoría social que está a favor de defensa de la vida, de la familia y de la libertad religiosa que estaba buscando un cauce de participación y que en Citizen Go lo ha encontrado. La plataforma es tecnológicamente puntera y el equipo es de primera categoría. Dos millones que no son sino el comienzo, señala Luis Lozada, porque la participación ciudadana está siendo un verdadero tsunami. Desde hace cuatro meses los idiomas croata, húngaro, ruso y holandés forman parte de Citizen Go. El objetivo ahora es que se unan a la Plataforma China, Filipinas y el mundo árabe, países que también tienen una gran necesidad de participación ciudadana. Entre sus logros se encuentra el acabar con agendas laicistas en Europa y recientemente en Colombia han conseguido que se ilegalizara la marihuana. En Brasil se pretendía la legalización del aborto con fines sociales y extensible a toda Latinoamérica, campaña que también se ha parado.